En la televisión estatal de Rusia solo se dice lo que el Kremlin quiere que se sepa sobre la guerra en Ucrania. Este nuevo video del ejército ruso muestra a tropas repartiendo ayuda humanitaria. Afirman que las fuerzas rusas están dando a los civiles un corredor seguro para huir de los combates. Un mensaje reafirmado por el presidente Putin en su último discurso televisado. Nuestros militares han proporcionado corredores en todas las áreas de acción de combate. La terrible realidad que ve el resto del mundo, bombardeos a civiles, sufrimiento, muerte y destrucción, nunca se ha emitido en la televisión estatal de Rusia. Muchos rusos creen en su gobierno y que la guerra fue forzada por Ucrania, respaldada por la OTAN. Sé la verdad que esta fue una medida forzada de nuestro lado. Después de lo que ha pasado Rusia en la Segunda Guerra Mundial, es una locura pensar y creer que queremos la guerra. Veo lo que hay en la televisión cuando me estoy preparando para el trabajo. Tratamos de no involucrarnos demasiado en eso porque ya tenemos suficientes problemas. A algunos les importa lo suficiente como para ir más allá de la televisión estatal, pero aún así no les convence lo que ven. Sí, he oído que algunos civiles han muerto, incluso niños, pero no estoy segura de poder creerlo porque hay muchas noticias falsas. Están ganando dinero. Los obedientes presentadores de la televisión estatal nunca cuestionan la versión de los hechos del Kremlin y refuerzan sus palabras cambiándoles el sentido sobre la desnasificación. No mencionan que el presidente Zelensky es judío o que los misiles rusos mataron civiles en un monumento al holocausto en Kiev. Aún así, algunos rusos, en su mayoría, ven a través de las mentiras de su gobierno. Reciben sus noticias de amigos, medios independientes y medios de comunicación social. Casi todos entendemos que hay mucha mentira afuera, entonces no sabemos lo que está pasando. Creo que esto es un crimen, una agresión contra un país vecino. Nuestro gobierno invadió. Ahora está matando gente. Es terrible. La gente normal entiende todo, pero no podemos hacer nada porque tenemos miedo como todos los demás. El gobierno está tan preocupado de que su narrativa pueda ser cuestionada por los medios independientes que en los últimos días ha cerrado dos. Y ahora está preparando una ley que criminalizaría lo que ellos llaman medios falsos, con una pena máxima de 15 años de cárcel. A pesar de los mejores esfuerzos del Kremlin para controlar la narrativa, muchos rusos han tomado las calles enojados por la guerra de Putin. Más de 7.500 personas han sido arrestadas hasta el momento, incluyendo a esta anciana en una protesta en San Petersburgo el miércoles. Y no es una sorpresa que este video aún no se pueda mostrar en los medios estatales de Rusia. Nada más peligroso para el presidente Putin en Rusia hoy que la verdad. Armados con evidencia de lo que está haciendo en Ucrania, los rusos bien pueden revisar su relación con él, y eso podría desafiar su gobierno. Nick Robertson, CNN, Moscú.